Después de la mesa técnica que presidió la Secretaría de Educación del Norte de Santander, no se han visto resultados con la falta de docentes para algunas instituciones educativas de la ciudad. En la actualidad, desde el principio de 2019, se aumentó el número de estudiantes, pero en los colegios públicos de Ocaña hacen falta 12 maestros. Mire, que ya vamos a terminar el primer semestre y todavía seguimos en las mismas condiciones. Realmente es muy preocupante. Yo no sé por qué la Gobernación y la Secretaría de Educación no quieren dar solución a este problema, siendo una obligación del Estado brindar los docentes, que es lo mínimo que pueden hacer. En el Colegio Agustino Ferro se requiere de dos docentes adicionales. En la Normal Superior faltan dos, Corregimiento de Aguas Claras falta uno, y en el Colegio José Eusebio Caro, tres educadores. Y lo peor es que nos están faltando profesores que dictan en los grados superiores. Que va a ser mayor el desastre académico, sobre todo en las pruebas censales que están próximas a presentar. De igual manera, el tema que persiste en el Colegio Carlos Hernández Yaruro, del Corregimiento de la Ermita, con la no aprobación del nuevo rector, preocupa a las directivas de Asinova. Y esperamos que se haya, se dé una solución muy pronta frente a esto, y que sea bastante aceptable por las comunidades. Ya las comunidades incluso le colocaron algunas condiciones a la Secretaría de Educación, le han enviado varios documentos, y los padres de familia y estudiantes, y de algunos docentes, están muy pendientes de esta situación. En lo que va corrido este año, ha sido muchas las necesidades en materia educativa, que ha tenido que pasar los colegios de la ciudad y la provincia de Ocaña.